y ah 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 lo que tú quieras mostrar no no es la primera vez que se puede haber una batería de un acumulador de este tipo es increíble aquí se aprecia mejor el trabajo de las planchas sí esa èa estaba estas la estaban todas aquí en una zona estaban guardadas con las botellas en secca Gracias.